Fue un encuentro casual Acercando, nada sin atinar Fue un momento de magia Que nos pudo atrapar Así fue, así fue Cuando yo me enamoré Así fue cuando te besé Cuando me entregué por primera vez Así fue, así fue Cuando yo me enamoré Yo no sé cómo te encontré Solamente sé que así fue ¡Pávelo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Nos fuimos acercando Nada sin atinar Fue un momento de magia Y él nos pudo atrapar Nos miramos sonriendo De manera especial Fue un momento de dicha Era el tiempo de amar Así fue, así fue Así fue, así fue Cuando yo me enamoré Así fue cuando te besé Cuando me entregué por primera vez Así fue, así fue Cuando yo me enamoré Yo no sé cómo te encontré Solamente sé que así fue ¡Cácil fue, así fue! Así fue, así fue Cuando yo me enamoré Así fue cuando te besé Cuando me entregué por primera vez Así fue, así fue Cuando yo me enamoré Yo no sé cómo te encontré Solamente sé que así fue Yo no sé cómo te encontré Yo no sé cómo te encontré No sé cómo te encontré No sé cómo te encontré No sé qué